El caso de la cuarentena me dejó siempre encerrado, como siempre. Y la verdad que aproveché a trabajar en lo que estoy trabajando, que es las estructuras. Y bueno, estoy ya con el parque temático, son las primeras 16 de la serie. O sea, digo serie porque van a ser 50 y pico, más de 50 van a ser. Y con la que más definida está es la señora Esperanza. Es la primera mujer avispón del parque temático Sendero de Avispone. Así se llama el parque temático en San Jerónimo del Sauce. Y yo le puse Esperanza porque estábamos todos, justo había empezado la cuarentena. Y bueno, en realidad tuve que estudiar cómo vivían en 1825, que viene un grupo de avipones de San Jerónimo del Rey, que sería actualmente Reconquista, para formar los lanceros del Sauce. Así que estoy metido en todos los sentidos, en lo que es el modelaje y la historia de ellos. Hay muchas cosas que tuve que tenerlas muy claras para poder realizarlas. Cómo vestían, qué altura por lo general tenían, que en los hombres era de 1,90, casi 2 metros y algo. Y las mujeres también eran muy esbeltas, muy bellas. Me salió muy lindas mujeres. Pero bueno, estoy contento porque estoy con un buen promedio. Son muchas esculturas que tengo que hacer. ¿Y qué características así singulares tiene cada uno de ellos? Vemos adultos, pero también vemos niños. Sí, o sea, en realidad ellos eran, respetaban mucho lo que es la naturaleza y la fauna. Y tenían características de guerreros. Eso es, sin duda, fue así. Y lo que más me llamó la atención es que el avipón con su caballo, en su choza, en su rancho, a la par hacía una especie de cochera. Y ahí guardaba su caballo y lo tapaban y lo cuidaban, como hoy en día nosotros cuidamos nuestro vehículo. O sea, la cultura que tenían sobre sus animales, increíble. O sea, domaban a sus caballos orinando el bocado del caballo para domarlo. Nunca usaron un elemento cortante como hoy en día se usa en escuelas. Siempre lo domaban de esa manera. Y después, bueno, lo que me llamó la atención es que en el estudio que tuve que hacer, muchos animales domésticos, como hoy hay gente que le gusta cazar, que tienen tal vez un peludo, una iguana, hasta víboras. Ellos decían que podían tener cualquier animal doméstico menos el yaguareté. Porque cuando ellos se dormían, el yaguareté los iba a comer. O sea, esas son las cosas que en la historia me impresionan. Usaban pieles en el lado del norte, usaban la piel del yaguareté del lado de afuera. Y si no, el de la nutria, al revés, con el pelo hacia adentro, pero en la parte del interior de la piel, pintaban rombos en color rojo y hacían todo ese tipo de dibujos en el cuero. Las mujeres por ahí usaban, hacían vestido con carahuatá. Es un junco, una especie de junco fibroso, y ellos hacían uno vestido y lo pintaban de todos colores. Es una maravilla de ver en fotos, en pinturas, cómo realmente... Así que me queda una etapa después del cemento, de pintura, bastante considerable, porque es el aspecto real de los colores que vivía, que tenía. O sea, por suerte, bueno, mis hijos me van a ayudar en la pintura, me están ayudando en lo que es la estructura y todo eso. Daniel, Lucas, son personas muy capaces de pintar, de dibujar. Así que en eso estoy tranquilo. Es como que papá les va a decir lo que tienen que hacer. Bueno, pero bien poder hacer un proyecto en familia también, ¿no? No, no, orgulloso, muy orgulloso de eso, de que ellos exploten lo que tienen y por ahí no desperdiciar el tiempo que yo desperdicié en el arte, que lo sentía, y no... nunca pensé que podía ser así. Les voy a contar un poco la técnica. La técnica de todo el parque temático va a ser en cemento directo. O sea, el cemento directo se hace la estructura de la anatomía, unos 10 centímetros en total, porque son de 5 a 8 centímetros de espesor de cemento. Y después se empieza, se carga con cemento y ahí está la etapa donde uno tiene que esperar bastante tiempo en los casos de humedad hasta que tire el material y ahí lo trabaja. Yo estoy trabajando en cemento directo y con 16 obras juntas. Así que voy cargando, por ejemplo. Ahora voy a estar en la etapa de todos los rostros, así que cargo las 16 cabezas hasta que estén a punto de que yo pueda pasarme rostro por rostro. ¿Qué quiere decir? Que donde se secó la primera, yo no tengo mucho tiempo para tallarlas o para modelarlas otras. Pero bueno, eso me da el oficio y las horas de taller que tengo, me ayuda muchísimo a resolver los rostros en cantidad. Vos llegaste y yo estaba mirando rostros y es para memorizarlo. Por ahí yo dibujo en mi pizarrón y tengo las proporciones, pero necesito enfocarme en el rostro. Así que bueno, hoy yo voy a cargar y calculo que tipo tal vez 2 o 3 de la mañana pueda modelar esos rostros. Vemos, digamos, el desarrollo de las obras. ¿Hay algún tiempo estimado para terminar las 50? ¿Y dónde se van a colocar específicamente? Bueno, está en el lado norte de San Jerónimo del Sauce, entrando a San Jerónimo del Sauce, está la comuna, hacia el norte, no sé cuántas cuadras, hay como una cuadra por ahí más o menos, es un monte virgen. Y ahí van a ser instaladas. Incluso en ese monte se va a abrir el camino real que antiguamente venía de Córdoba a Santa Fe, donde venían los carretones con los gauchos. Y en Sauce había una aposta. Así que nosotros vamos a recrear eso. Vos vas a entrar a ese monte y vas a ver el pueblo en 1825. Eso está muy interesante, porque incluso va a estar la primer capilla que se hizo, estilo rancho, que hoy en día es la iglesia, con el San Jerónimo tallado. Ese sí va a ser tallado en madera, que lo voy a tener que tallar en madera, y todo lo otro va a ser en cemento. El parque va a tener las características de aventura. No va a ser un parque donde vos expongan las cosas de una manera museológica, que está bárbaro. Pero en este caso, para darle un toque más, va a haber puentes de madera, unos pasadizos entre la vegetación. Y bueno, así que para mí es muy interesante estar trabajando en esta obra, porque son muchas. Pero lo que sí destaco es el que no siempre es a veces hacer un dibujo y tallar una escultura, y por lo general en las competencias pasa eso, o pedidos un poco más chicos. Pero en este caso es como que me tuve que meter, estudiar, que no soy mucho de agarrar libros, porque es medio como que investigo un poco y dejo. Y en este caso todo me iba llevando, calculen que hasta los colgantes que tenían ellos, yo tenía que, tengo que saberlo. Y así fue una cosa que me fui llevando, que hasta me acostumbré a investigar de esa manera, porque hoy en día buscás en el celu y al toque tenés, pero en este caso yo tenía que ver las costumbres de la zona del norte cuando se venían al centro de la provincia. Así que estoy contento, estoy metido como siempre en lo que hago, estoy metido, pero de una manera muy especial, o sea, porque el tiempo estimado es más o menos en septiembre del año que viene. Claro. Tengo, si uno lo mira es mucho tiempo, pero para lo que yo estoy haciendo necesito trabajar en un ritmo muy industrial, muy parejo, no equivocarme para no perder tiempo en ese tipo de cosas. Y bueno, y se aprovecha este tiempo, digamos, de la cuarentena y de todo lo que nos estuvo sucediendo en este último tiempo. Sí, a mí, a mí, en cierta forma me sirvió, no quiero decir que me molesta que venga gente, pero uno no puede no atender. Y en este caso estuve todo el tiempo aprovechando, estudiando y dando forma a los hierros para después pasarlo a la figura final. En el caso de los que ven ahora aquí, hay niños de tres años y todos los otros de diez, representando travesuras de chicos. O sea, hay uno que está llevando una rama, otro que quiere ser ya lancero, hay otros que están corriendo, hay escenas que hay uno que está tirando como de un cuero y el perro que se la tira. Hay otro que está ayudándole a subir a un árbol, a uno de los aborígenes. O sea, hay muchas escenas que uno se imagina, pero ese es un punto principal en donde a mí me llamó la atención. Todos los juegos que ellos tenían eran de fuerza. Eran de fuerza. Uno tiraba de un tiento allá y el otro de acá. Subir un árbol, imitar a sus padres, cazando. Es muy distinto a nuestra niñez actual. Pero realmente esas son una de las cosas que también tuve que ver porque no iban a estar jugando a saltar las obras. Claro. Entonces todo tenía un ensamble de movimientos y actitudes que le dan acción a la obra final. O sea, el hecho de que vos no los veas hay paraditos duros me dio esa posibilidad de que también yo me divierta con eso porque pude moverlos y hacer una situación audaz, si se quiere. Gracias. Gracias.